La Santa Sede y China han renovado por otros dos años y experimentalmente su acuerdo sobre el procedimiento para nombrar nuevos obispos. Mucho antes de ser secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin estuvo dos veces en Pekín y se podría considerar una de las piezas claves de este acuerdo. He comparado este acuerdo con una semilla, una semilla que se ha puesto en un terreno, en un terreno que todavía es un terreno difícil, en donde la Iglesia encuentra muchas dificultades todavía, pero que se espera de fruto, de fruto, lentamente, despacio, con mucha paciencia, sin pretender que haya cambios repentinos. Yo no creo que habrá cambios repentinos, pero esta es la política de la Santa Sede, la política de los pequeños pasos. El contenido del acuerdo no es público y en dos años solo ha permitido el nombramiento de dos nuevos prelados chinos en comunión con Roma, a pesar de las 50 diócesis vacantes en China. Este acuerdo representa un paso importante, ya que el Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde que Mao llegó al poder en 1950 y comenzó la represión de todas las religiones. A través de un comunicado, el Vaticano elogió la decisión de Pekín de renovar el acuerdo y expresa que desea proseguir el diálogo abierto y constructivo para favorecer la vida de la Iglesia Católica y el bien del país. Ya se va a continuar trabajando juntos con los chinos en esta materia. De veras esperamos que haya progresos y desarrollos mejores cada día más. En medio de las negociaciones, Washington habría presionado al Vaticano para que no renovara el acuerdo, a lo que la Santa Sede respondió que no se trata de un acuerdo político, sino de valor eclesiástico y pastoral. Gracias.